Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Si se atreve a tocar a Messi, tendré que volver en unos años. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿Messi patea la playera de México? La polémica por las imágenes de Lionel Messi, supuestamente pisando la camiseta de México, continúa y ahora se sumó un nuevo personaje a esta historia. Se trata del icónico boxeador Mike Tyson, quien en una reciente entrevista envió una contundente advertencia al deportista Charro. Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si se atreve a tocar a Messi, tendré que volver al ring en unos años. ¡Que alguien vaya preparando el ring! Y es que recordemos que todo este conflicto inició, luego de que se viralizaran estas imágenes en el camerino de Argentina. ¡Esto causó la ira de Canelo! Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país Argentina, hablo de Messi por su mamada que hizo. La cosa se puso más candente, sobre todo cuando el Kun Agüero salió a defender a su compadre. Sobre todo, a mí me dio bronca por sobre todo Messi, que es una persona que nunca contestó mal, nunca le dijo nada a nadie, es muy buen pibe. Y buscá justo, justo a él, con él no, no porque si me decís otro que bueno, que por ahí es rebelde te diría, no sé, pero justo leo, que leo es más bueno que no, o sea, y ni lo conocés como persona. Eso es lo más bronca que te da. Por eso, se lo dije bien, ¿entendés? Como tampoco yo puedo opinar de él, que no lo conozco. ¿Cómo voy a opinar de alguien que no lo conozco? Es algo increíble. Pero bueno, la cada vez que ahora Canelo, yo tenía muchos amigos que no gustaba Canelo. Es más, había un grupo de amigos que tengo, que tenían ganas de ir a verlo. Pero Canelo no se quedaría de brazos cruzados y, pese a las críticas, salió a aclarar esta situación, aunque dejó mucho que pensar. ¿Pudiera dar qué combinación? ¿Qué combinación utilizarías? No, pues, no, 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 nomás le diría lo que es. La cagaste, cabrón, y la cagaste y asúmelo y pide una disculpa, punto, es lo que le diría. Que así sea Canelo, sin duda. Y ya, porque tú pusiste por ahí que le debería de rogar a Dios que nos encontraran. Yo también le ruego a Dios que no lo encuentres, Canelo, por favor. Como vemos, el charro fue troleado por sus propios compatriotas. Por su parte, Messi se ha mantenido en absoluto silencio, aunque por ahí ya le vienen aconsejando que denuncie al mexicano por amenazarlo. Si fuese Messi o el equipo que representa a Messi, sea el papá, los hermanos, o su cuerpo de defensores legales, lo denuncio. No podés comerte, es una lisa y llana amenaza de un tipo que tiene la mano prohibida y que no te puede amenazar públicamente. Te amenazó alguien con capacidad de matarte. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar dando de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.